Yo agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo, que no permití que esto pasara mal. Después de la noticia que sorprendió al medio de la farándula, al darse a conocer los hechos que realizó el actor Eleazar Gómez en contra de su novia Stephanie Valenzuela, han surgido diferentes casos que apuntan a un comportamiento tan repetitivo con las exparejas del actor. Tal parece ser que diferentes mujeres ya lo habían denunciado, pero es hasta este momento que se están dando a conocer sus historias. Desde Dana Paola Violeta Isfel hasta Stephanie Valenzuela te contaremos todo lo que ha salido a la luz. Este 5 de noviembre trascendió la noticia de que Eleazar, este actor y cantante, había sido detenido en la Fiscalía Benito Juárez por haber arremetido físicamente en contra de su pareja, la modelo y cantante peruana Stephanie Valenzuela. Estos lamentables hechos se llevaron a cabo en el departamento, que ambos compartían en la colonia Nápoles. Los vecinos, al escuchar este conflicto, ayudaron a Stephanie y llamaron a la policía. Lamentablemente situaciones similares han pasado con otras parejas del actor, solo que ahora sí, sí se hizo la denuncia correspondiente. Cuando Eleazar anduvo con Dana Paola, surgió el rumor que decía que él también había arremetido en su contra. Tan solo en una ocasión, un paparazzi los captó saliendo de un cine e iban discutiendo. De igual manera pasó en el estacionamiento. Este video se hizo sumamente famoso, porque Eleazar le decía cosas muy feas a Dana. De hecho se dice que lo mismo pasó con su ex, Margot Cano, y Vanessa López, la cual dijo que no solamente Eleazar había arremetido físicamente en su contra, sino que durante mucho tiempo le gritaba toda clase de malas palabras. Esto sucedió aproximadamente en junio del 2019. En esos momentos el actor salió a declarar, asegurando que todo era falso, que era mentira, que esas acusaciones no tenían ni pies ni cabeza, que no había fundamentos y que Vanessa simplemente no tenía buenas intenciones con él. A Vanessa no se le hizo caso, hasta ahorita que de hecho también decidió romper el silencio, justo después de lo que sucedió con Eleazar y Stephanie. Y a través de su cuenta de Instagram lo mencionó. Y hubo quienes no me creyeron, hubo quienes pensaron que solamente quería fama, o que estaba queriendo llamar la atención. Vanessa dijo que esto le pareció ridículo, ya que al ser un tema tan delicado, una persona no puede estar jugando con eso. De plano no puedes estar inventando cosas así. Ella anduvo con Eleazar hace tres años, pero sí mencionó que en esta ocasión ella hablaría muy poco al respecto. Yo agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo, que no permití que esto pasara a mayores por hablar con los medios. Para finalizar, ella agregó que se solidariza mucho con Steffi, ya que sabe que en estos momentos no le está pasando nada bien. Ella también quiso dar un pequeño mensaje a sus seguidores, y en general a todas las mujeres, pidiendo que si alguien está viviendo una situación similar, no se queden calladas, no guarden silencio. No debe callarse, porque luego puede tener consecuencias muy graves, como las que estamos viendo ahora. Les mando muchos besos. Quien también habló al respecto sobre su expareja, fue Janet Karam, quien de igual manera anduvo con Eleazar. Ella estuvo con él durante un año y medio. A través del programa Venga la Alegría, en una pequeña entrevista, ella dijo que como ahora está Steffi, ella se vio en algún momento, y que si eso le pasó a ella, aunque solo tenía tres meses de relación con Eleazar, que nos pongamos a imaginar qué pasaba con Janet durante año y medio. Ella agregó que intentó ayudar a Eleazar con sus problemas, llevándolo con diferentes especialistas. Ella aseguró que durante su relación lo llevó con psicólogos, con psiquiatras, con diferentes personas, porque ella estaba sumamente enamorada de él, y veía bondad en su corazón. Ella agregó que pensaba que él merecía ayuda, que él quería cambiar. La también modelo agregó que ahora ella también lo va a denunciar, explicando que ya se contactó con un abogado, y que como todavía no ha pasado mucho tiempo, aún pueden hacerlo. Justamente con el objetivo para que la denuncia de Steffi tome más fuerza. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Qué opinas de toda esta situación? ¿Qué crees que pase con la carrera de Eleazar? ¿Crees que de ahora en adelante más mujeres vayan a hablar al respecto de sus situaciones? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.